Ojos oscuros Ojos oscuros Otra vez la fiesta de la vida Vuelve a tocar mi terco corazón Y olvidando antiguas agonías Me entrego en cuerpo y alma su calor Apenas sé del día suspendido en el ceniz Las furias de la noche llevo en mí Y siento la existencia crepitar bajo mi piel Porque es feroz la suavidad del fuego cruel Pero sé que todas las palabras No han de amarrar las vidas de los dos Puedo ver los barcos en la noche Partir buscando el clima del adiós Pues bien, así se irá secretamente sin dolor Y nadie habrá sabido que existió Más cuando crezca ardiendo La ilusión de que aún está Mi mano a tiendas como un ciego buscará No han de amarrar las vidas de los dos Mi vida me van a mandar quemar Mi vida me van a mandar quemar Mi vida en las llamas del amor Mi vida en las llamas del amor Mi vida porque un mar herido me acusa Mi vida que le robe el corazón Mi vida me van a mandar quemar Marinero de a bordo de agua salada Porque los de agua dulce no valen nada Marinero de a bordo de agua salada No vale nada así Marinero de a bordo de agua salada En mi pecho te tengo retratadito En mi pecho te tengo retratadito Anda, sube las velas que me desvela Mi vida en las llamas del amor Mi vida que te tengo retratadito En mi pecho te tengo retratadito Que me demora No veo inviado Que te demora Si que te demora Que noche y luna Busca otra loba Si busca otra loba Que noche y luna Busca otra loba Si busca otra loba No veo inviado Que me demora Si que me demora Que va a casarte Lobo de un pelo Si, lobo de un pelo Que va a casarte Lobo de un pelo Si, lobo de un pelo Y ha amanecido Su calzón lleno Si, su calzón lleno Y ha amanecido Su calzón lleno Si, su calzón lleno Que va a casarte Lobo de un pelo Si, lobo de un pelo Al lobo de un pelo Al lobo de un sueño Sobre su piedra Si, sobre su piedra Al lobo de un pelo Sobre su piedra Si, sobre su piedra ¡A mi pelo! A mí lo pelo Bayasa que nació Si, lobo de un pelo A tu lo pelo Bayasa que nació Si, lobo de un pelo Al lobo de un pelo Al lobo de un pelo Sobre su piedra Si, su calzón lleno Sobre su piedra Si, sobre su piedra ¡Sí, sí, sí! Lepo de un pelo No te acuerdas mi bien cuando juntos los dos fuimos a recorrer los caminos del mar y en el ataldecer de encendido color me juraste el amor y me diste el placer dulces gaviotas con su triste canto rompían el encanto de las olas al llogar y entre las velas que la brisa enchía se detuvo el día para que tú me amaras más el viaje llegó de pronto a su fin y aquello lo despertó y dijiste al partir con hundo temblor olvídame y dime adiós no para que tú y entre las velas y 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 Si la mar huella de tinta y las olas de papel, y las olas de papel, yo le escribiera una carta a mi querido Manuel. Si la mar fuera de tinta, a la mar me llegara por una roca, pero le temo al agua torpeleidosa. Si la mar fuera de tinta, a la mar me llegara por una roca, por relevos así, una mazola. Manuel va navegando, yo quedé sola, le estoy tomando esquina a la marina. ¡Gracias! Una llamada del mar, quebró el cerco de sus brazos, y casos de niebla fría, sus ojos fueron borrando, y en la cuba de los muelles, se perdió compaso largo. No lloré para dejarle el camino iluminado. Hay dolor que te marchaste, hay dolor que te marchaste, hay dolor que te marchaste, por el rumbo de los barcos. Oh, 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 oh. En el humo de los muelles flotan misterios amargos jamás se sabe si vuelven los que perdieron el rastro Mi corazón nunca pudo liberarse del presagio En algún lugar del mar se durmió con sueño largo ¡Ay dolor que te llevaste! ¡Ay dolor que te llevaste! ¡Ay dolor que te llevaste! ¡El calor de tantos años! ¡Ay dolor que te llevaste! El pañuelo del adiós junto a tu beso mojado Envidian mi corazón y me iluminan las manos Algún camino hallaré un día para encontrarnos Nada nos puede apartar, ni la bruma ni el naufragio Pero en un lugar del mar Pero en un lugar del mar Pero en un lugar del mar ¡Ay dolor y estás tardando! servicio de hoy! ¡Oh, oh, oh! Me piden señores que cante y les cuente la historia de mi enamorado Y quieren saber si mi amor fue tal vez marinero o soldado Les voy a contar que nacía a las orillas de un río celeste Y el cielo era un río con piedras azules y estrellas silvestres Se llama mío mío Tan lejos está que no sé si aún existe Y en mi alma resuenan cayendo sus aguas Por eso estoy triste A veces de noche escuchando las piedras azules que el agua golpea Despierto y no veo sino las paredes que ahora me encierran Y siento un dolor que me aprieta la boca y que mi alma desgarra Hasta que descuelgo del muro la voz de mi triste guitarra Y ahora pregunten si fue marinero, si joven o viejo Y yo le respondo Mi amor es un río que corre allá lejos Hasta que descuelgo del muro los Y no lejos de la hora le gegen las go до de mi ¡Gracias! Ay, 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 adiós que, adiós que se va segundo Ay, 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 en un buque, en un buque navegando Ay, 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 en un buque, en un buque navegando Ay, 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 las niñas, las niñas que lo querían Ay, 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 casi se, casi se han muerto llorando Ay, 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 adiós que, adiós que se va segundo Déjenlo que se vaya, ay, 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 no lo sujete Déjenlo que navegue, ay, 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 cinco o seis meses Déjenlo que se vaya, ay, 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 no lo sujete Cinco o seis meses, sí Ay, 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 yo le escribiera Va a pedirle a segundo, ay, 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 que se volviera Cierto yo le escribiera Ay, 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 que se volviera Cierto yo le escribiera El muelle de los sueños está desierto Ya se acabó la vida de sus maderos El golpe de las olas en descubierto Va dejando su pecho de embarcadero Lleno de algas atroces que le atormentan Y de lluvia que cae con desconsuelo Bajo crueles gaviotas que le despiertan Ese pequeño puño cogido al suelo Nunca sabrá que andando ya de regreso Ay, que sobre sus tablas mi primer beso Ay, mi primer beso El muelle de los sueños está desierto El muelle de los sueños será un camino Por donde de la mano vagabundeamos Buscando el alba ciega del peregrino Con quince años a ruestas que ya doblamos En la inquietud oscura de los pilotes Que golpeaban las olas con voz mojada Donde nos escondimos junto a los botes A vivir temblorosas horas saladas Ha de quedar vibrando con suave beso La escondida salada del primer 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 beso Hacia un puerto que nunca de hallar Donde pueda vivir solo el alma Sin amar, sin amar, sin amar, sin amar Y en dulce pot, tranquila el alma No amando nunca, jamás, jamás feliz seré La escondida salada del primer beso La escondida salada del primer beso Siempre mi fe, lejos de ti, podré olvidarte, pero en mis sueños yo te veré. Y en dulce pot, tranquila el alma, no amando nunca, jamás, jamás feliz seré. La mar cuando está variable y oscura la noche. Es como señal de duelo y su sola son reproche, no vaya el hombre a lo oscuro rumbeando sobre su bote. Que la mar está variable y que oscura está la noche. La mar estaba variable y la noche oscura. Cuando se perdió su vela y me vino la amargura, ya no hay hora que no duela, ni lágrima que no escurra. Que se fue con mar variable y se fue con noche oscura. Si se fue con mar variable y pasó perdido. Si llevo sobre la barca el largo tiempo vivido, en el mar se borra el surco y no habrá placer ni olvido. Si se fue con mar variable y se fue con mar variable por esos rumbos hundidos. Si se fue con mar variable y se fue con mar variable por esos rumbos hundidos. Si se fue con mar variable y se fue con mar variable y se fue con mar variable por esos rumbos hundidos. Se va de antropa, 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 se va de antropa sin dar la señal. Y cuenta una aventura que pasa de desear. Ay, 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 vení. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar, un transporto por culpa del último huracán. En un puerto tiemblado cerca del gallenán, como una cruz al hombro de un rumbos hundidos. Un ruis y yo subía, que llevó a Ayu Zabalucán. Sentado en una tierra se puso a divagar. Que sigue por el otro, que nunca hay además. Que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, 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 vení. La cosa es que una alborja se puso a trajinar Santo Padre, mi linda, recuerdo quizá Sin creñar mi alegría, sin gloria ni piedad Sin rabia ni amargura, sin bien ni libertad Pasé a todo el hueco del mundo de Renan Un humano subcarta, formando a planomar Un dulce fue pa'l norte, le lleve en el sol Al lirio hay un ladrillo que no se cantó Ay, 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 vení El calentario afloja por las ruedas del tren Los numeros del año son el filo del pie Más vueltas dan los tierros, las nubes en el mes Más tardos son los fieles, más alto es el desploe Con un dulce fue pa'l norte, le vamos a hacer Así es la vida entonces, destina de Israel Amor crucificado, corona del chefe Los clavos del marquillo del día de ayer Ay, 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 vení